Premios Planeta Nuevo Milenio, la distinción empresarial más importante de Argentina, llega a esta ciudad. San Miguel, provincia de Buenos Aires, paunero 1387 y sucursales. Ahora es el momento de la categoría comercial servicios y el rubro salones de belleza peluquerías. Premios Planeta Nuevo Milenio Certificado de Calidad 2002, empezaron los aplausos desde Egipto, Buenos Aires, para Bangkok Coffers. Bangkok Coffers, un lugar dedicado a la belleza y el bienestar de sus clientes. Para ello, sus profesionales se mantienen siempre a la vanguardia en nuevas tendencias y técnicas que contribuyen a la estética de la clientela. Galardonado por sexta vez con el Premio Planeta en este 2012 y una de las firmas que recibió el Premio Planeta en la primera edición, aquí, en este mismo Gilton Buenos Aires. Buenas noches a todos. Bueno, voy a tratar de saberles, pero hay tantas cosas para decir. Primero agradecerles de todos ustedes, agradecer a Planeta Azul por premiarnos de vuelta, a tener una cuenta este año de vuelta. Y muchas gracias. Después agradecerles, agradecerles a todos, les están que tenemos, que son bastantes. Estamos en Pilar, San Miguel, de Lla Vista. En San Miguel son cinco peluquerías, así que somos bastantes. Espero que un día recuerdan nuestros alumnos, no sabés qué linda trenza que tiene la morocha de espectacular. Fantástico. Bueno, primero agradecer a mi esposa que me sigue acompañando con toda esta locura que tenemos de seguir trabajando arduamente. Agradecer a mis hijos que en realidad siempre nos están acompañando en todo. a Antonella, Gonzalo y Alejandro, gracias. Y a Susana que siempre nos está apoyando, que es la señora que está con mis chicos. Muchas gracias. Y a todos, a todos los chicos que en el día a día se sigue perfeccionando, siguen estudiando. El año pasado estuvimos en Alemania, recibiendo también un premio muy importante de parte de la empresa Rebno Internacional. Y la verdad que fue un honor. Bueno, agradecer a New Bell, Italia, que también nos promio, a Vela también y Loria de la Argentina. Y quiero hacer una mención especial que este año se nos ha ido de gira, digo siempre de gira, mi madre y mi hermano que se nos fue tan joven. Pero bueno, la vida es esto. Gracias a todos, gracias a mi esposa por seguir bancándome y gracias a ustedes. Que disfruten de eso. Muchas gracias. Gracias. El premio Planeta Nuevo Milenio, los certificados. El premio Planeta Nuevo Milenio, los certificados.